Una pregunta, estamos en la Feria del Libro, salimos de la feria, ¿a qué museo vamos? Pero no te quedes en Buenos Aires, ¿a qué museo vamos de la Argentina? El mejor museo que hay en el país por distintos motivos, no por una cuestión de gusto, sino por distintos motivos que tienen que ver con la mejor museografía, la mejor gestión, es el Museo de la Colonia San José en Entre Ríos. Es un museo que habla sobre los inmigrantes del Volga, y es un museo, por supuesto, es un museo regional, histórico regional, y es por lejos, por la forma de conservación del patrimonio, por un montón de motivos, es el mejor museo que tenemos en el país, desde el punto de vista técnico, después te puede gustar o no te puede gustar la temática, pero viste cuando ves una película y decís, qué buena peli, a lo mejor no te gustó la película, pero la película sabés que está bien filmada, que está bien guionada, que tiene buena iluminación, que está todo bien, pero a lo mejor no es tu película. Bueno, este es el caso, este es un museo que es el modelo, todos los museólogos tendríamos que ir a ver cómo Hugo, desde hace 10 años, dirige ese museo, que es un modelo fantástico e internacional. Museo de la Colonia San José en Entre Ríos, en el cual además yo no tuve nada que ver, hice un montón de museos, pero en ese no trabajé. Carlos Fernández Balboa, muchas gracias por haber visitado el Auditorio de TICMAS. Un enorme placer y bueno, que no pasen dos años. Ojalá, ya te comprometimos acá. Gracias. 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 Gracias.